Buenos días, hoy nos despertamos en Santander, lloviendo y con los jardines de Pereda, como podéis ver. Parece ser que han querido simular en estos días de todos los santos un cementerio o algo similar. No estoy muy enterado, lo veo, lo miro, os lo cuento y así amanece este domingo en Santander. Vamos a ver qué vamos con el paraguas en los jardines de Pereda. También en el paseo parece ser que hoy hay carrera, carreteras cortadas. Pues, bueno, pues, jardines de Pereda, fiestas de Halloween y esto es lo que hay. Por aquí han querido simular más tumbas. Seguimos un poquito, que lo veáis bajo la lluvia. Por ahí tenemos un fantasma con una escoba, yo creo. Las noches de los fantasmas. Y lloviendo, ¿qué es lo más importante? Ahí le tenemos, al de la calabaza, allá arriba. Pues bendita lluvia, vamos a ver a quién tenemos aquí. Vamos a verle la cara. Pues no, todavía no ha debido llegar, porque debe de andar. Pues yo me voy a ir de aquí, no vaya a ser que me la encuentre. Jardines de Pereda. Pues nada, hasta luego y feliz día. Ya. Pues ya. ¡Gracias!